¿Cómo hacer unas chanclas molonas para el verano? Para hacerlas necesitarás unas chanclas, trapillo, tijeras, silicona caliente y palitos de brocheta. Corta de cada una de las chanclas las tiras de plástico. Te deberás de quedar únicamente con las dos zumbas. Corta seis tiras de trapillo de aproximadamente un palmo. Y pasarás por los tres agujeros que te han quedado en cada una de las chanclas. Te puedes ayudar de un palito de brocheta para que te resulte más sencillo. Pon el palito de tal manera que no se escape el trapillo. Ahora, por la parte de debajo de la chancla, haz dos nudos, bien fuertes, y corta el trapillo sobrante. Con la silicona caliente, sella cada una de las cintas de trapillo por la parte trasera de la chancla. Con un palillo, introduce todo lo que puedas el nudo hacia adentro. Y ahora, con el color del trapillo que más te guste, corta tres tiras de cuatro palmos de lado. Pasa las tres tintas por el agujero del trapillo de la parte superior de la chancla. Te quedarán seis tintas con las que has de hacer una trenza. Haz una pequeña trenza de tres o cuatro pasadas y cierra con un nudo. Ahora, separa las seis cintas en tres cintas a cada uno de los lados de la chancla y haz dos largas trenzas. Y cuando las tengas hechas, pasa cada tira por las cintas del trapillo de los dos laterales. Haz lo mismo con la otra chancla. Y ya están listas para lucir este verano. Puedes hacer tantos modelos diferentes como quieras. Esperamos que te haya gustado.